¡Paz y bien! ¡Santa María! Bueno, somos un grupo de jóvenes, tenemos desde 15 hasta 20 y tantos años, nos unimos en torno al carisma a Francisco Amigoniano, por parte de nuestro fundador, y queremos invitarte a que sigas a Cristo, que te animes, porque también usa jeans y tenis como nosotros, ¡Paz y bien! San Jerónimo de Moravia, sábados y la tarde. ¿Así te colabore? Allá está el seminario. ¡Un gusto! ¡Bye! ¡Chau!